Sí, bueno, yo no creo que le cueste entrar, lo que evidentemente es que recibimos un golpe muy rápido, prácticamente a los dos minutos venir a un estadio como este, con un equipo como compite el Elche y ponerte debajo del marcador, evidentemente te crea todavía más ansiedad. Pero hasta esa jugada, los primeros minutos estaban jugando en campo rival, hemos sido capaces incluso de provocar un córner robando un balón en el área rival, el equipo ha dado un paso al frente como estábamos hablando, presionando muy arriba, intentando presionar lo más arriba posible, evidentemente eso provoca dejar espacios, pero el equipo tiene que ser valiente como ha sido y luego, evidentemente, a raíz de eso, la segunda parte prácticamente una intención de ir a por el partido, de querer ganarlo, de buscar ocasiones de gol. Al final, cuando hemos podido poner los dos delanteros y jugar prácticamente casi con dos defensas, hemos conseguido más ocasiones de peligro, pero la falta de acierto nos ha condenado un poquito hoy. Bueno, yo creo que en la velocidad del balón, principalmente, en la velocidad del balón y en el hecho de tener esa movilidad necesaria. A partir de ahí, yo creo que tanto en la primera como en la segunda parte hemos sido poseedores del balón, hemos tenido más tiempo el balón que el rival, hemos intentado profundizar. Sí es cierto que nos ha costado en la primera mitad muchísimo, prácticamente dos jugadas en donde hemos creado algún que otro peligro, tiros de fuera al área y una acción de estrategia, pero sí en la segunda parte, con el cansancio del rival y con la manera de mover el balón un poquito más rápido y juntar más gente en zonas de ataque, hemos sido capaces de generar más, pero evidentemente el acierto, vuelvo a repetir, nos ha condenado a no llevarnos nada. El mensaje es el de siempre, el de esperar al siguiente partido, en este caso el de Copa, e intentar conseguir la victoria, no queda otra. Y evidentemente yo creo que con el trabajo que los chicos han realizado, sobre todo en la segunda mitad, por esa valentía, por esa ambición de ir a por el partido, una vez que evidentemente no podíamos hacer otra cosa, ese es el mensaje. Yo creo que sobre todo el que lo tiene que interpretar bien son los jugadores y lo están haciendo bien. Ellos son los que no tienen que crear una ansiedad excesiva, sino que la responsabilidad necesaria, sabiendo que ellos son los primeros que quieren conseguir las victorias, que quieren agradar al público, pero sin crearse un estado de ansiedad que a veces es perjudicial para jugar. Gracias. Gracias.